¡Hey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús. Digo, si esta es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, ¡coño! Suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video que me han pedido tanto. O sea, tanto. Yo tengo tantos comentarios, tantas veces que me han dicho, Javier, necesitamos saber qué pasó con el Mustang. Javier, ¿restauraste el Mustang o no lo restauraste? Cuéntanos qué has hecho con el Mustang. Pero mira como que... ¿Cómo han pedido el video del Mustang? Pues hoy les voy a enseñar dónde está el Mustang, qué estoy haciendo con el Mustang y es el Mustang Fastback de 1970. ¿Tú quieres saber de verdad dónde está el Mustang? ¿Qué hago con el Mustang? ¿Qué voy a hacer con el Mustang? ¿Cómo quedó el Mustang? Pues entonces, ¡no te vayas! Hace un poco más de dos años, yo compré un Mustang Fastback de 1970. Bueno, vamos a hacer la historia como es. Yo quería comprar un muscle car. Yo quería comprar un muscle car, yo empecé a averiguar, empecé a ir a auto shows y conseguí un hombre en Sabana Grande que se llama Mickey Colón y Mickey Colón tenía un charger. Y yo hablé con él por teléfono y le dije, coño, yo quiero ir a ver el charger. Y ahí empezó la historia del Mustang Fastback del 70. Llegué hasta Sabana Grande, conocí a Mickey Colón, me enseñó el charger, que básicamente era la caja completa. Y él me dice, ¿sabes qué, Javier? Te voy a llevar un auto show que están haciendo en el pueblo para que lo veas. Allí seguimos viendo carros y de momento nos enteramos que estaba este hombre que tenía un Mustang de 1970 Fastback Mach 1 y que lo estaba vendiendo. Entonces yo dije, pues mira, vamos a ver ese carro. Este carro es un Mustang, que era el carro preferido de mi pana Gilito y es de 1970, que es el año que Gilito nació. Y es como un feeling que a uno le da. Tú sabes que uno dice, coño, ese es el carro. Tan pronto llegué y vi el carro, me enamoré. O sea, la estructura, el diseño de la caja. O sea, brutal. Pero era un carro que le hacía falta mucho, mucho trabajo. Ahí empezamos a negociar. El hombre no me lo quiso vender al precio que yo quería. Yo me fui a comer. Cuando me fui a comer, el hombre me llama y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te lo voy a vender. Y yo miré. Hice el cheque y ahí empezó la odisea de restaurar el carro. Pasó un año completo restaurando ese carro. El carro básicamente lo pelamos completo, como dicen, a la lata. Le quitamos toda la pintura, sacamos asientos, alfombra. Bueno, lo desarmamos completo el carro. De hecho, el trabajo lo hizo Mickey Colón en Sabana Grande. Y una vez el carro se terminó, un año después, entonces trajeron el carro aquí a mi casa a Carolina. Y ustedes quieren ver el Mustang, ¿verdad? Porque estamos hablando mierda hace rato y no hemos enseñado el Mustang. Vénganse conmigo. Estamos aquí en mi casa y vamos a ver de qué manera yo pongo la cámara. Mire, este es mi guagua y ese que está ahí es el Mustang. Vamos a poner la cámara aquí de tal manera que ustedes puedan ver. Espérate, no vengan a joder que estamos aquí poniendo la cámara como yo pueda. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí, ahí se ve. Bueno, más o menos. Anyway, voy a quitarle el cover al Mustang. Este es el Mustang. Le voy a quitar el cover. Y entonces, cojo la cámara y poco a poco se los voy enseñando. De hecho, si a usted le gusta el Mustang y de verdad tiene algún interés en comprarlo, entérese. Voy a vender el Mustang, tengo otros planes y voy a salir del carro. Lo que sí les voy a decir es algo. Este carro se hizo desde cero y aquí no hay ni un poquito de mono ni nada. Este carro tiene tantas piezas nuevas que es una cosa increíble. Vamos a ver el Mustang Fastback de 1970 que por mil nombres, o sea, por papeles como tal, es un Mach 1 original de 1970. Vamos a quitarle su cover. Yo espero que me oigan aquí. Aquí está esto. Vamos a ver de qué manera podemos enseñarles el carro de más cerca porque obviamente la luz hace que el carro no se vea bien. Vamos a ver de qué manera podemos enseñarles el carro. Pero miren, este es el carro Mustang Fastback de 1970. Miren la parte de atrás. Esa es la parte de atrás del carro. ¿Ok? Esto que está aquí es el tapón de gasolina de los modelos Racing de Mustang en esa época. Este es el tapón Racing. Había otro tipo de tapones, pero este tiene su tapón Racing. Ya sé que me van a decir, coño, Javier, se le vio la tablilla. Está bien que se le da la tablilla. O sea, yo no tengo miedo. Yo no ando por ahí haciendo cosas malas. Aquí está el carrito. Miren. Miren el carrito. ¿Ok? Se lo voy a estar enseñando lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda para que vean el detalle. Aquí el carro dice Vox 302. Vox 302. ¿Por qué? Porque el Mach 1 de fábrica trae como unas varetas de plástico. Y a mí, en lo personal, no me gustaba. Si a usted le gusta, usted puede comprar el carro, comprar la pareja y se las pone. Pero a mí me gustaban más las letras de Vox 302. Y por eso se lo puse. ¿Ok? Les voy a enseñar ahora la parte de al frente del carro. ¿Ok? Para que lo vean. Esta es la parte de al frente. Todo esto es el bumper nuevo. O sea, este carro tiene foco. Esta pieza es nueva. Los fog lights son nuevos. Este carro tiene muchísimas, muchísimas piezas. Completamente nuevas. Estos son los aros del carro. ¿Ok? Los aros. Este carro originalmente traía aro 14. Este es un aro 15. ¿Ok? Pero es el aro básicamente igualito que el que traía él de fábrica. Vamos a enseñarle. La gente siempre quiere ver el motor. Este carro tiene un motor 302. ¿Ok? 302 con un carburador. Que es este que está aquí. Un carburador Quick Fuel 850 4 boca. Tiene araña en aluminio. Tiene pistones high compression 11 a 1. De verdad el carrito está mera. Chulísimo, chulísimo. ¿Ok? Estas tapas que a mí no me gustan mucho son las tapas morosos que se usaban en aquella época. Estas tapas pues vienen de Ford que son azules y uno le quita esa tapa y le pone la que dice Ford. Que vienen siendo estos covers que están aquí. ¿Ok? Pero este es el motor del carro. ¿Ok? Ese es el motor. Cerramos aquí y vamos a enseñarle el carro por dentro ahora. ¿Ok? Vamos a ver de qué manera puedo hacer para que lo vean. Debo abrirle esa puerta con cuidado. ¿Ok? Para que vean el carro por dentro. ¿Ok? Miren los asientos. Estos son los asientos. Esa es la parte de atrás del carro. ¿Ok? El guía. El guía. Esta es la palanca de cambio que es una palanca de cambio Racing. Lo ve que tiene como unos piquitos aquí. Ese es el radio original de fábrica de él. Que no lo tiene. O sea, tiene el radio ahí pero no está funcionando. Y el sistema de aire acondicionado del carro que no funciona. Tengo que ponerle el aire acondicionado nuevo. El guía. Fíjense en los paneles. Esto está en carbon fiber. Esto es una lucecita, ¿verdad? Que le prende cuando abre la puerta. Y, este, básicamente es el carro por dentro. El techo del carro, como pueden ver, está en perfectas condiciones. Todo el carro está en perfectas condiciones. Volvemos, enseñamos los asientos. Estos son los asientos de Mac One Racing. Toda esa tapicería, gente. Toda esa tapicería es nueva. Y, este carro no traía esta consola, ¿ok? Esta consola es una consola que yo le hice al carro, ¿ok? Que yo le hice al carro. Pero, este carro no traía consola. Y, esa consola, como le digo, yo se la hice al carro. Vamos a poner la cámara para acá. Esto es un video así, mire. Estamos haciendo este video, este, bien, bien como quien dice casero. Para que usted, este, pues pueda ver el carro. Ahora, usted me dirá, coño Javier, pero tiene que prender el carro, ¿sabes? Tiene que prenderlo. Pues, vamos a poner la cámara aquí para prender el carro y que usted lo pueda escuchar. Porque sé que me empecé a la joder si no lo prendo. Y, va, que yo lo quería oír, que yo lo oír. Pues, está bien, voy a prender el carro ahora, no jodas más, pero te dame un brequecito. Pongo la cámara aquí y prendo el carro. Ok, vamos a prenderlo. Oye, te voy a decir una cosa. Va más o menos tres meses que no se prende. Así que, si tardes un poquito a prender, no se pongan a joder. Ok, como pueden ver, el prendió rápido. Pero estos carros, si no se prenden todo el tiempo, las líneas de gasolina, pues, se secan. Este, el carro tiene un palo, por eso hace ese, ra, 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 ¿ok? ¿Te puedo enseñar el motor? Ok. Ahí está el carrito prendido. Ok. Bueno. Ahí lo están escuchando. Ok, ahí está el carrito prendido. ¿Pueden ver? Ok. Ahí está. Ahí está. Es el sonido del carro. Como pueden ver, tiene sus ventanas. El color de este carro es un gris, un charcoal gray de Mustang del 2017. Este es el color que tiene. Es un gris metálico, ¿ok? El color de este carro es unhogó. Ok, voy a poner la cámara aquí para irlo a pagar porque hace tiempo que no he hecho gasolina que no sea que se quede sin gasolina y pase una vergüenza aquí Ok, esa es mi Mustang de 1970 Fastback como le dije, por fábrica por Big Number, que es el numerito ese que tiene allí pegado en el dash, es un Mustang 1970 Fastback Mach 1, ok pero como les dije ahorita a mi me gustaba más la cuestión de las líneas negras de Boss que son unas líneas que cuando le da el sol como que cambia el brillo y la pendeja y a mi entender se ve más cabrón así ya, si es el carro tuyo tú lo haces como te da la gana ahora, si tú me lo compras pues tú lo pintas de blanco tú le pones la parada que tú quieras ya tú sabes ¿qué motor tiene el carro? el carro tiene un motor 302 ok el de fábrica trajo un 351 Windsor y este ahora tiene un 302 de Mustang de ese año pero es un 302 la transmisión que tiene es una Shelby T10 lo que hoy día se conoce como TREMEC ok, esa es la transmisión que tiene el carro cuatro cambios cuatro para adelante eso es lo que hay Mustang Fastback 1970 tú lo quieres tú quieres mi carro yo no tengo problema yo lo voy a vender ahora no te pongas a preguntar espera, ¿cuánto quieres por el Mustang? pa' novelerial porque es que la gente novelerea rápido mira, que es que yo quiero saber pero mira ¿de verdad te interesa? tú me escribes por Facebook Instagram Twitter por aquí por YouTube me escribes por donde tú quieras a las redes sociales búscame Javier de Jesús PR y me escribes al inbox de Facebook o de Instagram y si de verdad tú estás interesado o interesada de manera seria pues hablamos y llegamos a un número oye ¿tú sabes más o menos cuánto vale? si sabes de estos carros Mustang Fastback del 70 nada más que John Wick y yo el de John Wick era 6'9 pero es igualito que este nos fuimos gente nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!